El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Desastre, pero desastre en Filipinas. Terremoto de 7.2 grados Richter sacude la región de Visayas en el centro de Filipinas, dejando hasta ahora una estela de 87 muertos y decenas de heridos. Esta sacudida deja además graves daños en infraestructura del país, en edificios, en monumentos, en atracciones turísticas. El epicentro se localiza en la isla Bojol, donde los daños son aún mayores. El Instituto Filipino de Sismología informa hasta el momento de 241 réplicas. Se puede usted imaginar 241 réplicas, algunas de las cuales llegan casi a 6 grados a escala abierta de Richter. Se puede usted imaginar la situación. Hasta el momento no hay alerta de tsunami. Esto en Filipinas. Mientras tanto, mientras esto ocurre, esta tragedia ocurre en Filipinas, allá en Ginebra se reanudan conversaciones entre Irán y las potencias mundiales. Esperanza es quizá la palabra que mejor describe el hecho. Por vez primera en años, y desde luego en la flamante presidencia de Hassan Rouhani, Irán se siente en la mesa de negociaciones con su programa nuclear en el centro de esta mesa. Las potencias convocadas a la cita son seis. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. La expectativa es ver si el tono conciliador del nuevo presidente iraní se traduce en acciones concretas. No venimos aquí a perder tiempo. Venimos con una propuesta seria, según lo afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Mohamed Yabad Zarif. Los detalles de la propuesta hasta este momento no se han dado a conocer. Lo que sí es innegable es que la atmósfera que gravita alrededor de la mesa de diálogo es diferente a la época de confrontas y de insultos del exmandatario Mahmoud Ahmadinejad. Bueno, con decirles a ustedes que por vez primera, las negociaciones se desarrollan íntegramente en el idioma inglés, cosa que eso no había sido posible en toda la vida de conversaciones entre Irán y Occidente. En fin, esto en otras latitudes. Déjeme, me voy hasta París, en donde hay información relevante. Yacir Arafat, envenenado. Científicos suizos han puesto el dedo en la llaga. En una investigación iniciada el año pasado por un grupo de científicos europeos, empieza a sacudir ya a la opinión pública. Los resultados preliminares publicados en la prestigiosa revista médica The Lancet han apuntado ya a respaldar la tesis de que el padre de la resistencia, el raíz Yasser Arafat, ha muerto, envenenado. La tesis, dada a conocer por vez primera por la cadena qatarí Al Yacira, señala que Yacir Arafat fue expuesto a altos niveles de polonio, según se han encontrado concentraciones inusuales en su cuerpo y en sus objetos personales. La misma revista recuerda que faltan aún algunas conclusiones. Arafat murió a los 75 años de edad, en noviembre del 2004, tras fuertes dolores abdominales en su múcata. La múcata es el cuartel general que se encontraba ahí en Ramalá, la capital administrativa de Palestina, donde estaba confinado desde el 2001 y desde donde le trasladaron de emergencia ahí a Francia, cerca de París, en donde precisamente murió. Así que hay alta expectativa de lo que puede ser la muerte de Yacir Arafat, y mientras tanto en Washington, capital de Estados Unidos, contienen la respiración. La capital norteamericana se contiene la respiración a dos días que expire el plazo, en la que Estados Unidos tendrá que enfrentar los primeros pagos vencidos, sin un techo de endeudamiento. Hasta ahora parece estancado el diálogo entre demócratas y republicanos en el Senado. No obstante, trascendió ya que hay un borrador. Hay un borrador circulando los pasillos del Senado, que probablemente podría generar consensos entre demócratas y republicanos. Sin embargo, esto no ha sido dado a conocer. Nosotros desde luego nos mantendremos muy pendientes de esto que podría ser la diferencia entre un crecimiento y una economía yéndose al carete. Y tras tanto en México, impacta Octave, tierras mexicanas. El meteoro Octave impactó tierra en Baja California, degradándose a depresión tropical. La disminución de la intensidad de Octave había sido acompañada por medidas adicionales de seguridad tras las alertas emitidas por la Secretaría de Gobernación. Y sí, la libramos por el momento. Mientras tanto, en San Lázaro se discute la reforma hacendaria. Y la pregunta es, ¿la libraremos? Manténgase informado a través de Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. El resumen global. Blue Report. El mundo desde México.